El operativo antinarcótico para desarticular el supuesto cartel de texistepeque se efectuó en fincas como el Zunza. Lugar de residencia del señor Roberto Antonio Herrera Hernández, a la República. ¿Acompáñenle a alguien de ustedes ahí, los muchachos? Bueno. También se intervino la Hacienda El Rosario y 39 inmuebles más, que fueron allanados en diferentes puntos de la ciudad de Santa Ana y el municipio de Texistepeque. La mayoría propiedad de Roberto Herrera, denominado como El Burro, para las autoridades fiscales es catalogado como el cabecilla de la estructura. Roberto Herrera, la de otras personas que ya están detenidas por otros casos vinculados a droga de este mismo sector. Me refiero al señor Kenneth Banegas Blanco, que es un guatemalteco, ¿verdad? Y también a otra persona conocida como Gustavo Figueroa, alias El Gypsy. En la acción se detuvieron 17 personas y se realizaron 11 intimaciones. Sin embargo, las capturas en total son 41 personas relacionadas al delito de tráfico ilícito de droga. Los hombres más importantes o las personas más importantes de esa estructura han sido detenidos. Entre ellos, al señor Alexander Dorat, Alex Dorat, Hernán Dorat. Se ha detenido a José Simeón Magaña. Para las autoridades, la evidencia fue obtenida en Guatemala y hay vínculos de exfuncionarios públicos de El Salvador en este caso. Una estructura de narcotráfico muy difícil de romper. Sin embargo, el supuesto cartel de Texas podría estar desarticulado en su totalidad para las autoridades. Pero la investigación continúa. Camarógrafo Edwin Linares y Henry Arana, Noticias Cuatro Visión.